¿Qué tal? Bienvenido a todos al lanzamiento y conferencia de prensa de la Intercolegia de la Canción, Campo Alto Claro 2002. Yo soy José Rojas, él es Carlos Amarilla, él es Guillermo Borostea, somos los organizadores del evento. Queremos agradecerle a todos por venir hasta acá, queremos agradecerle a nuestros oficiantes, claro que es nuestro responsable principal, UniNorte, Tecnodil, Erimar, Fanta, Itaú, Radio Venus, Técnica, Mr. Pop y Doña Ángela. Los objetivos por los cuales le llamamos acá es para poder informarles y para poder conversar un poco de cómo va a ser el Intercolegial, cómo va a ser la organización y cualquier duda que pueda poder aclarar en este instante. En esta novena edición, los colegios participantes del Intercolegial de la Canción, Campo Alto Claro 2011 son Cas, Asa, San José, Inter, Las Teresas, Las Almenas, Santa Elena, María Auxiliadora, Monseñor, País, Cristo Rey, Santa Clara, Santa Catarina de Siena, Bautista y el San Andrés. Este intercolegial tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo cultural de los jóvenes a través de la música, ya que la misma es una de las mejores formas de expresión humana que tenemos. Aparte, es muy importante en este año bicentenario fomentar el aspecto cultural en la vida de toda la juventud. Con este tipo de eventos, también queremos promocionar la diversión sana de la juventud, alejándola de los malos actos y de las malas costumbres. El Intercolegial se va a llevar a cabo el 7 de abril a las 19 horas en el Auditorio Agustín Pío Barrios del Centro Paraguayo Japonés. Esta edición tendrá como grupo invitados a los ya conocidos Vodata, Mr. Showbiz, y haciendo su presentación como solita, M. Z. Mariano Zavala. También el Intercolegial tendrá como invitado especial en el curado a la señora Luis María Boadí. Le robamos a los colegios participantes si pueden estar media hora antes del comienzo del evento para una mayor organización. También queremos recordarles que ese día a la mañana estaremos haciendo las pruebas de sonido y les estaríamos avisando más adelante el horario y el orden en el cual estarían ingresando bajo control nuestro, obviamente, en el Auditorio. También este Intercolegial va a premiar a la primera y al segundo lugar de cada categoría, las cuales son solita, coro y rubo. A continuación, queremos dar un tiempo para si alguna persona de los colegios participantes tiene alguna duda o pregunta, estamos abiertos a responder en un instante. Gracias. Son propios instrumentos, que nosotros le ponemos una batería, pero aparte de eso, si tienen algún acompañante o algo, tienen que llevar su guitarra o su cajón con lo que puedan llevar en esa guitarra. Micrófono y batería queda a cargo de nosotros. Si los son listas, por favor que nos presenten en formato de disco la música que estarían cantando en ese disco. Ahora invitamos a todos los presentes a compartir un momento en donde se servirán bocaditos, aseosas y algunas cosas más. Y te ruego muchas gracias a todos por su presencia y a todos los oficiantes por hacer posible este evento. Gracias por ver el video.